Bueno amigos de YouTube, colegas, compañeros cerrajeros, les tengo una noticia. Primero que todo quiero dar gracias a todos los suscriptores, a los 700 y algo de personas que me siguen en mi canal. Personas que quieren aprender, personas que de verdad yo creo que le han puesto el corazón a esto. Yo espero y aspiro y mi mayor anhelo es que cada uno de ustedes quiera aprender este arte para usarlo para bien. Que quieran aprender este arte de verdad para prestar un servicio a la sociedad y no para hacer un daño a la sociedad. Porque este arte también sirve para hacer daño a las personas y ustedes lo saben. Entonces yo he decidido que si llego o cuando llegue a los mil suscriptores, escúcheme bien. Así que los que no se han suscrito y se han beneficiado de los videos, de los tutoriales, muy bien, no importa, ese es el propósito, que todos aprendan. Pero entonces llego la hora de escribirse. Cuando llegue a mil suscriptores, voy a dar un curso, voy a dar una inducción de ganzuado. Bien a fondo, bien a fondo, se lo voy a explicar perfectamente y con el propósito de que alcancen el conocimiento y el aprendizaje. Entonces, cuando llegue a mil suscriptores, voy a hacer eso. Aparte de eso, voy a ofertar o voy a sortear entre mil suscriptores cinco kits de ganzuas de las que yo uso, de las que yo mismo hago. Entre ellas van ganzuas domiciliarias, que son para chapas normales de casa, candados y todo eso. Voy a poner ganzuas para moto. Voy a poner ganzuas para carros. Y obviamente, algunos volteadores, ¿no? Esto lo voy a sortear solo entre los suscriptores. Y el video que voy a subir de la clase de ganzuado, va a ser un video en privado, solamente para esas mil personas, para esos mil suscriptores. Así que si hay alguien que está comenzando con este arte, si hay alguien que está comenzando con la cerrajería, si hay alguien que está animado. No puedo nombrarlos a todos, porque en realidad no me sé el nombre de todos mis suscriptores. Pero quiero mandarle un saludo muy especial, que Dios los bendiga. Y cada día seguimos trabajando y seguimos esforzándonos por aprender esto tan bonito. Entonces ya saben, mil suscriptores, voy a hacer este tutorial. De pronto va a ser de dos clases. La parte uno y la parte número dos. Donde les voy a explicar muy, muy detenidamente el ganzuado. El ganzuado tanto de domiciliaria, como el ganzuado de moto, como el ganzuado de carro. Porque un carro usted no lo va a ganzuar igual como lo ganzúa un cilindro yale. Un carro no lo va a ganzuar igual como lo ganzúa una moto. Ni va a usar quizá la misma pinza para girar la moto y el carro. Aunque en algunas ocasiones, en algunas ocasiones, la ganzúa de moto resulta servir para carro. Entonces amigos, así quedamos, así seguimos. Los saludo a todos, que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!